Soy Estefanía González, soy diseñadora de moda. Estudié diseño y moda en Extremadura, en Santiago de Compostela. Gracias a estos estudios he podido realizar las pláticas en una empresa muy importante de moda infantil aquí en Galicia. Y una vez terminé mis estudios, pues ya me contrataron. Es algo de lo que estoy súper agradecida porque he aprendido muchísimo. Primero quería presentarme a algún concurso de moda, pero luego decidí montar mi propia empresa. Vi que la colección podía ser fuerte, que podía funcionar, entonces ya me animé. Me gustan hacer prendas únicas que no sueles encontrar, entonces me gusta o trabajar con patronaje un poquito más sencillo, con tejidos diferentes, o patronaje un poquito más elaborado y el tejido igual un poquito más común, más sencillo para una mujer que le gusta la moda, elegante y muy femenina. Una vez me den la financiación ya lo tengo todo preparado para ya sacar todo, ya hacer la siguiente colección, montar la página web porque es todo venta online, ponerme ya en contacto con el taller y los proveedores para hacer la producción de la primera colección y ya empezar a vender. Con la financiación me está ayudando mucho Haciendo Contra el Hambre y Vivo y Se Emprende, que la verdad es que está genial y me están ayudando un montón. Yo empecé con Haciendo Contra el Hambre, haciendo algún curso. Nos daban alguna base de cómo teníamos que hacer, hacer un curso de cosas que podemos necesitar, como marketing digital, juegos entre los emprendedores, que está súper bien porque, bueno, aunque somos de diferentes sectores, siempre hay cosas en común y está genial porque nos damos un montón de ideas y nos ayudamos muchísimo. Valoro muchísimo la ayuda de Vivo y Se Emprende y de Haciendo Contra el Hambre porque, aunque siempre sea como tu sueño, siempre tienes un poco de miedo y ese impulso que me dan, esa confianza que me dan, es lo que me animo a estar hoy aquí y con este proyecto. Gracias.